Hola amigos, hoy vamos a pelear contra una cosa fea, que creo que recordarán. Ya agarramos el este, sepa, pero vayámonos, no, vámonos, 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 vámonos. Ah, no mames, ojo, ya viste, como que le tiene que ir a casa. Atrás, es río. Ay, no se puede terminar. ¿Qué está pasando? Es so tarde. Puta, ¿qué está pasando? ¿Qué te ha llamado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todas estas culpas de ambrero. ¿Eres de ambrera? ¿Tienes nada que ver? Sí. Pero esto no es lo que pretendíamos Dímelo todo Desde el principio Sí No saldréis con la muestra Oye, ¿y es donde estamos? ¿Qué pusiste? No saldréis con la muestra Sí Corre, corre Vente, vente, Willy, insisto Que te corras Toma Ven, 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 ven Ven, papá Hijo Ay, corre Ya se enojó, ya se enojó Corre, corre, corre No saldréis con la muestra No saldréis con la muestra No saldréis con la muestra Malta sea No me quedo otro opción No, ya valí No saldréis con la muestra No saldréis con la muestra No saldréis con la muestra Ay, no, 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 no Ya se enojó, ya se enojó Axelio No seas Ay, quítate, 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 quítate Este está loco, este está loco Por favor, por favor, ya muérete No, 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 ya muérete Ay, ay Ya no tengo balas Vuelta, 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 vuelta Ah Ya morí